Mi amor, mi amor, este lugar es una tristeza, por favor, el aire acondicionado nunca funcionó, los del servicio de habitación cada vez que lo llamas te atienden cuando quieran, este lugar da pena, si mi amorcito, si da pena mi vida, da pena, las toallas, las toallas, donde están las toallas, hace media hora que pedí las toallas, pero por favor, donde se vio que en un hotel no te den toallas, si mi vida, si mi amor, me tuve que secar las partes con una rejilla, ay que bonito, que linda imagen, ahí está, pase, pase, adelante, hasta que viene, hasta que viene, no, 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 pero, no, nosotros pedimos una toalla, que, y no salen un cuchillo, no, 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 no Es muy divertido. Es muy aburrido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Familia, una hermosa noticia. A Papito le dieron las vacaciones. O sea, lamentablemente ni en enero, ni en febrero, ni en marzo me las dieron. Me las dieron ahora. O sea, que es un lindo mes igual. Y nos vamos a un lugar. Es el Paraíso. Hotel El Paraíso. Mira, Hotel Paraíso. Estoy feliz. ¿Van a dar una señal de vida al grupo familiar o nada? ¿Y a dónde? ¿A dónde lo vas a llevar, Papucho? Al lugar. El hotel El Paraíso es. Ah, al lugar. Al lugar, ¿eh? Ah, a Bar de las Famas. Buenísimo, Papucho. Pocky, llámate al silencio. No te enti bien, Pepe. ¿Dónde lo vas a llevar? Sí, no, no, no se escuchó bien. A ver. ¿No se escuchó el lugar? No. Es a Mar de las Pampas. No, vamos a Mar de las Pampas. ¡Cállate, Coqui! Bueno, chicos, evidentemente el padre de ustedes nos está guardando una hermosa sorpresa y ahora nos va a decir, ¿dónde nos vas a llevar, Pepe? ¿A Mar de las Pampas? ¿A dónde? Me dijeron que es algo hermoso. Mar de las Pampas. Pero, Pepe, discúlpame. ¿Vos no dijiste que nos ibas a llevar a Pinamar, no a Mar de las Pampas? Por favor. Dicen que no se puede ni comparar. Mirá lo que es esto. Mirá el mar. ¡Mirá lo! Mirá las reposeras, la brisa, las olas. Dicen que es una cosa tremenda y es un paraíso. Y está acá en la Argentina. Sí, nuestra casa también está acá en la Argentina, pero aún no es ningún paraíso. Bueno, y... Pepe, ¿dónde queda Mar de las Pampas? A ver, ¿viste Pinamar? ¡Ay, sí! ¡Lejísimo de ahí! Pero es una oportunidad muy grande, papito. Está con el tema de la plata que está arañando para llegar a fin de mes. Ahí tenemos 20 pesos la noche, ¿sabes? Entonces nos queda margen para... No, mucho margen no queda, pero bueno. Pero ¿saben lo que podemos hacer? Podemos comprar fundas de plush, las ponemos en el bidé, en la tapa del inodoro... Y después otra que es el baño de Carolina de Mónaco. ¿Vas a salir una funda? A ver, papu, sí, sí, toma uno para vos, acá toma uno para vos. Otro para vos, traje muchos, ¿eh? Hotel Paraíso. Mar de las Pampas. Hotel Paraíso. Mar de las Pampas. Hotel Paraíso. Mar de las Pampas. Dijá, Pepe, prefiero ir de pícnic a la morgue. No sé, Anacite, tiene que estar abierto a cosas nuevas o nuevas oportunidades como hago yo. Sí, claro, Pepe, como cuando trajiste el blanqueador de dientes ese tan barato que te salió. Casi se nos caen las encías. Bueno, que en la fecha de vencimiento estaba con una letra chiquitita, no me eches la culpa de todo. ¿Qué culpa tengo yo? Bueno, papá, a ver. Sí. Mar de las Pampas, ¿hay boliches? No, pero hay un tambo abandonado, dice. Y hay una fábrica de bolsas de residuos para conocerte y se explican cómo las hacen. Papucho, Papucho, ¿puedo llevar una amiga íntima? Sí, hijo, ¿cómo no vas a llevar tu mano derecha a llevarla? Pero esto nos va a gustar a todos. Estamos en el mar juntos. ¡Vamos! ¡Qué fuerte! Bueno, chicos, ¿vamos para arriba a preparar las cosas? Pepe, es una pena que hoy el día parece que va a estar bueno, porque hay pocas probabilidades de que te parta un rayo. Acá, mori, 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 una última cosa, por favor. Sí, ya lo sé, Pepe, ya lo sé. Que si nos para la policía en el medio del camino, diga que estoy por París. ¡Eh! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ay! ¿Pero quién viene a romper las guindas ahora? ¡Oh! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cuidado que están nuevitas! Gracias por prestarnos las valijas. ¡No, por favor! ¡Ay, mi Dios! ¡La cámara, mucha! ¡No! ¿Se la presté a Moni? ¡Mmm! ¡Ay, no te preocupes, Marielena! Vamos a cuidar las cosas como si fueran nuestras. Mejor cuídalas como si fueran mías. ¡Por qué no! ¡Sí! ¡Ay, qué! ¡Mirá! Estaba limpiando la cochera, encontré otras valijas. Están buenas todavía, ¿eh? Sí. Y la cámara. No será la mejor cámara del mundo, pero se la banca. ¡No, pero ya! Perdón. Mari, ¿qué es esto? Son nuestras valijas nuevas. ¿Vos le prestaste nuestras valijas nuevas? ¡Ay, quiero sacar una fotito! ¡Una fotito! ¡Ponete ahí! ¡Ponete ahí, Dardito! A ver, a ver, a ver. Todos digan whisky. ¿Whisky? Y la cámara flamante también. ¡Ay, no sale esto! ¡Ay, no! No importa. Es que no sé usar esas cosas. No sabes nada. ¡Cuidado, cuidado! ¿Y a dónde van? Y piensen, ¿a dónde les gustaría ir ustedes de vacaciones? ¡Ay, ya sé! A Punta Cana. Bueno, no, Mari Elena. Esa es la opción A. Andate en la opción Z. Mar de las Pompas. Sí. Mar de las Pompas. Es acá en Argentina. A mí no me gusta ir afuera. A mí me gusta vacacionar acá. En nuestro país. Eso es lo que tengo yo. Papá, ya preparamos la ropa para ir a Mar de las Trompas. No, hijita. Es Mar de las Pompas. Yo sé que no es el lugar que a ustedes les hubiera gustado ir, ¿no es cierto? ¿Se nota mucho? Sí, no. Estoy hablando de algo importante. Por favor, les pido. Es un tema económico. Papito, todo no puede ser. Pero véanlo por el lado positivo. Es una semanita que vamos a descansar. No vamos a distender. Usted no tiene que ir a la escuela. Yo no tengo que ir al trabajo. Y vos, Mori, bueno, sos una mori. Perfecto, una preguntita. ¿El hotel tiene media pensión? No, no, no tiene. Toma, guardale por ahí abajo. Vamos, chicos. Que si no llegamos a tiempo nos perdemos el desayuno brasilero, todo incluido. Es mentira, papá, que se apuren. Sí, me imaginé, Pepe. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Papucho, escuchame. ¿Hay un macronal por ahí? No, hijito. No, no hay, no hay. Vamos, vamos. Ay, mirá, papucho, ahí está. Ya sé. Mejor que eso va a ser pescar nuestra propia comidita. Nos pasamos la tarde juntos, los dos. Qué lindo. Qué te parece ahí, chiquito, hablamos de la vida. Uy, lo que puede llegar a ser eso, Dios mío. No, te voy a llevar un macronal a 100 kilómetros de acá, así te divertís un poquito más. Vamos, vamos. Paola, Paola. ¿Dónde está Paola? Pup, paul, papucho, no entra. No, boludo, metela así, metela para adentro. Paola. Dale, Pepe, da a buscar a Paola. Ay, no sé, ¿qué voy a hacer sin tus besos y tus caricias? Te voy a re extrañar. ¿Sí? Bueno, te tengo que cortar. Chao, Nicolás. Ay, no pude, no pude, porque se está despidiendo del novio todavía. ¡Pepe! Ay, es una cosa. Te juro que sin vos, no sé, me quedo sin respiración. Como que no aguanto. Bueno, te tengo que cortar. Chao, Martín. No puedo, no puedo. Pepe, estoy harta, Pepe. Pero la madre madre. Ay, sí, tonto. ¿Cómo no te voy a querer? Bueno, chao, Cristian. Ay, qué tarada. Digo, nano. Bueno, Lalo, es lo mismo. Bueno, bueno, chao, nene, chao. Ay, bueno. Vamos, papito. Vamos, nene. Qué cabecita de novia. Se confundió Cristian, nano, nano. Vamos, que lo más lindo está por venir. Vamos. Uy, papucho. Ay, qué boludo, qué boludo. Uy, qué contento estoy. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No, papucho, papucho, te voy a romper. Coqui, mi amor. Vamos, por favor, no me falles, chiva. No me falles. Ay, cómo te quiero, chivita. Chivita de mi amor, cómo te amo. Qué mierda. ¡Ah, bueno! ¡Uy! ¡Qué porquería! Le voy a pe... ¿Qué mierda pasa? ¿Qué es? Es la nafta, es la nafta. Moni, si te doy el bidón, vas a la estación de servicio, ¿me traes nafta? Si te doy una patada en las pelotas, ¿me haces juicio? Voy yo, voy yo. Empujen, empujen, que no arranca. Sí, Pepe, en Pipina dijiste lo mismo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es lindo, es lindo, qué lindo es. Más que el folleto, ¿no? Como que levanta un poco más. Vamos a ver si nos pueden... Buenas. Sacar una foto... Ahí está. ¿Me podrías sacar una foto que acabamos de llegar? ¡No! No, me gustaría una foto que acabamos de llegar. Sí. ¡Ah! ¿Cómo no? Pensé que era extranjero, no estaría. ¿Qué tal? Yo soy Ricardo. Hola, Ricardo. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mar de las Pompas. Sí, muchas gracias. Este pasito que se va a acabar de comprar. Qué hermosa cámara. Ah. Debes sacar muy buenas fotos. Sí, bueno, hay que... ¡Saca una foto! A los policiales del diario El Coloquial... ...le van a encantar. ¿Digan cuchillo? Cuchillo. 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 Miren lo que es este aire, respiren. ¿Quiénes puede abrir la ventana, eh? No, no, está todo bien, señor. Gracias. Disculpenme una cosita. En el folletito del hotel decía que había televisión. ¿Ah, sí? ¿No? Bueno, no. Aquí no. En las habitaciones no. Hay un solo televisor en todo el pueblo. ¡Oh! ¿Escuchaste, Pepe? No hay televisión. Nos vamos a tener que entretenar entre nosotros. Claro, no quiero darme... Pero no, 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 eso se puede solucionar, va. No, no, quiero decir lo del televisor. Perdón, eh, nosotros, ¿dónde vamos a dormir? ¿En el piso? Ay, no, vos te conozco. Sí, te conozco, a vos. ¡Ay! Sí, vos sos la que está en la fotografía del almaná que hay en la gomería. ¿Cómo? ¿Qué? No, se volvió loco. ¿Cómo veis una cosa así? No, vos no, qué preparato, quizás. Y de gente que era de poca tirada. Disculpenme, disculpenme, puedo haberme equivocado. Ah, bueno, pues eso. La habitación de los chicos es esta. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por todo, señor. Bueno, que disfruten la estadía. Sí, sí. Y ya sabes, hay un eslogan que tiene el hotel. Ah, sí. Si hay algo que no está acá, lo tendrían que haber traído ustedes. Sí, está bien, es un eslogan. Bueno, le agradezco mucho, señor. Muy amable. Está esperando algo. Un gigopernando. No. No, no. De donde venimos, nosotros nos acostumbra a dar propinas. Como una regla. Vas a ver su cuarto, chicos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! No, no, no. Dijútenme, ¿cuánto miden ustedes? Perdón, no exacto, ¿eh? Pero ¿cuánto miden? Y nosotros, porque por las camas, no, no hay problema. No importa la media, está todo bien. Por el trajón. Bueno, que disfruten la estadía, ¿eh? Muchas gracias, señor. Adiós. Adiós. Coquito, 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 ¿de qué lado querés dormir? ¿Del lado de la puerta o del lado de la ventana? Tiremos la monedita. Bueno, vale. Me toma para que... Ah, se me cae. ¿Al maldita? Ya está. Repito. ¿De qué lado querés dormir? ¿Del lado de la puerta o del lado de la ventana? Paola, mejor vos dormís del lado de la puerta, ¿sabés? ¡Ah, qué lindo! ¡Cocky! ¡Ay, hay una pantufla re grande de color negro! ¡Se mueve! ¿Será electrónica? ¿Tiene colita? ¡Una roja! Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca venden para cantar Siempre cantando Yo no le he cantado Y a quien quiera morir Perdón. Sí, perdón. Sí. ¿Qué tal? Hola. Acá les traigo las toallas y el papel higiénico. Muchas gracias. Disculpame, querida. ¿Vas no viste que en la puerta había un cartel así que decía no molestar? Señora, por favor, no me diga nada. Yo pongo la oreja detrás de la puerta y si no escucho los resortes de la cama me mando, ¿vio? Bueno, acá les traigo el papel higiénico Muchas gracias, querida. Este, por casualidad ¿Ustedes saben lo que pasa por acá? Lo de las cucarachas, sí. O sea, no te hagas problema en casa no sabes lo que es en el garage. Prendo la luz a la madrugada y andan como si fuera el 9 de julio. Así que... Bueno, este, yo en realidad quería decirle que le traje esta toalla especialmente para usted. Uh, nena. Le pido por favor que no le comenten a nadie que se las traje. Pero, olvidate. Bueno, ok. ¿Precisa en algo más? Sí, mi amor. Haceme un favor. No te hagas una mamografía. Hórratela. Porque Pepe con la mirada ya te hizo una resonancia magnética. Callate y seguí envejeciendo y déjame en paz, por favor. ¿Qué me dice que es su marido? Ay, están dulces, se les pegan todas las moscas. Y mira, yo te agradezco, mira, tanto que están... Ok. No se olviden de usar las toallas. No, me voy a envolver todo. Bye. Chao, chao. ¿Pipi? Sí, sí, sí. Yo estoy acá, eh. No, porque me pareció como que se confundía porque se llamaba... Ah, bueno. Uh, ¿lo qué es este lugar? Cómo me gusta. Creo que nos vamos a tener que mudar por una zona cerca de acá. Ah, sí, bárbaro. Porque con lo que vos ganás, mi amor, apenas nos alcanza para mudarnos a Cinturón Ecológico. Ay, Moni, yo te conozco. Te pusiste celosa porque la chica me dijo estas toallas especialmente para usted. ¿Por qué no te das una ducha helada si te bajas la calentura? Uy, qué olorcito rico. Oh, me gustó. Es un cama. Me la voy a quedar, la toalla. Hilda, ¿no querés participar de la lotería? ¿Eh? Quedan un par de numeritos. No, me parece terrible que apuesten a qué hora van a cortar en pedacitos estos pobres infelices. ¿De cuánto es el pozo? ¿Veinte pesos? Veinticinco, veinticinco pesos. Bueno, yo pongo. Son los chicos los que vienen. La piba es la del almanaque, ¿viste? Señor, ¿qué piensa hacer con la ratita? ¿Qué ratita? ¿Qué? Ah, no. Fumilamos, pero insiste, no se entrega. Insisten en venir, insisten en venir. Pero nosotros recibimos una carne que es espectacular, para hamburguesas, estrictamente para hamburguesas. ¿Quieren probarla? Yo quiero un colectivo y una familia de verdad. Bueno, con dos hamburguesitas me conformo. ¡Tito! Hacés marchar dos hamburguesas. ¿Y vos? ¿Yo? ¿Eh? Eh, ¿cocina él? Claro, estoy a dieta. Ay, Coquito. ¿Qué? Estas son las vacaciones de los Argento. Algunos chicos se van a Disney y otros se van a Pinamar y nosotros estamos con esta mugre. Hola. Coquito. Te veo en una semana, ¿sabés? No. ¡Eh! ¿A dónde vas, Paola? A sacar agua del pozo, directo de la bomba. Pero este hotel tiene agua corriente, Paola. No existe ninguna bomba. Todavía. ¿Roke? ¿Sí? ¿Cuando termino de carnear el chivo? ¿Mm? ¡No! Gracias por dejarme solito. ¡No! Voy a cortarte el pan para las hamburguesas. Tócalo, ¿eh? ¡Ay! Un poquito de agua ¿puedo tomar? ¡Ah! 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 ¿Y? ¿Eh? ¿Por qué brindamos, chicos? ¿Eh? ¿Bar de las pompas? ¡Ah! 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 No me asustaste. Lo que pasa que fue un acto reflejo de los campeones de artes marciales. ¿Campeón de artes marciales? Sí. ¡Qué bueno! Eh, ¿viste? Soy Coqui. De Capital. Soy una rata de ciudad. Debe ser divertido, Capital, ¿no? ¡Uf! A mí me gusta. Ahí tengo tengo mi estudio jurídico. Soy abogado. ¿No eras campeón de artes marciales? Sí, pero lo que pasa es que le rompí la cara a tantos que, bueno, me tuve que poner mi propio estudio jurídico. ¡Ay! ¡Está Coqui! ¡Cocki, mi amor! ¡Cocki! Coquito, mi vida, te pusiste la pomada para las hemorroides, ¿no? Porque después no me andes llorando como una niña. No se la puso. No se la puso. ¿No se la puso? No se la puso. ¿Por qué no se tira en un barranco? ¿Eh? Te hiciste una amiguita. Hola, ¿cómo estás? ¿Agüita? Sí, agüita. ¿Me podrías dar una gambita? Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Mejor de hacer una patada carácter. Ay, mira. Este Coqui. Escúchame. No, si queremos salir a dar una vueltita tenemos que ir con mi hermanito o con alguien que sea responsable, ¿sabés? Anda, anda, anda. Después nos vemos. Anda, chau, chau. Anda, anda. Hola, hola. ¿Cómo va? No sabía que estaban acá. ¿Cómo están? Bien. ¿Te hiciste un amiguito? Un amiguito. Jugar las cartas. Está bien, está muy bien. Está muy bien. Y no, con mamá nos dimos cuenta que hay probabilidades de lluvia, dicen. Están todos diciendo eso y vamos a salir a caminar y nos quedamos acá. Hermoso. ¿Comemos una picadita, algo? Yo paso por hoy. Bueno, bueno. Y bueno, no tienen hambre. Son chicos. Sí, sí. Sí, ¿me hacías un atado tira? ¿De tira? ¿Cómo es la que...? Asado, Pepe, asado. Asado tira, asado tira, papi. Un segundo. Pepe. Sí, sí. Por favor, hablas bien, tratás bien a esta gente. Me parece que les caímos mal. Escuchame una cosa. Lo único que faltaba, amor. Me hostigan todo el tiempo en el trabajo. Una vez que tengo vacaciones me encanta ser de cliente a mí. Bueno, pero hay que tratar bien. No queremos parecer personas insoportables. Si nosotros no somos insoportables. O sí. Qué margen. No. ¡Nos van a matar!